¿Qué es lo que mejor hiciste en este tiempo y qué crees que falta para trabajar en el equipo para la instancia decisiva del torneo? Tenemos que estar convencidos de lo que hacemos y a medida que uno le va metiendo ideas, el jugador la va agarrando, nosotros trabajamos toda la semana, no le regalamos nada al jugador, estamos siempre encima de ellos, ellos ven el esfuerzo que nosotros hacemos también, nosotros tenemos la familia lejos, los hijos, todo igual que ellos, igual que algunos de acá del plantel y ve que acá no vinimos a cobrar un sueldo, sino vinimos a hacer un buen trabajo y a tratar de llevar a Central a otra categoría. ¿Cómo te lo imaginas a Central en la otra instancia donde el margen de errores mínimo, donde son partidos decisivos en la instancia del octagonal y luego mano a mano? De la misma manera, nosotros vamos a jugar siempre así, acá de local saliendo a buscar el resultado, de visitante también, tenemos un grupo de jugadores de experiencia, jugadores grandes que saben lo que es pelear esas clases de instancia, así que nos estamos preparando para eso. ¡Gracias!